Durante siete meses, cerca de 100 personas provenientes de distintos puntos de la región participaron de intensas capacitaciones. Luego de un arduo trabajo, muchos perfeccionaron su oficio y algunas mujeres aprendieron nuevas técnicas que ahora les permite tener habilidades para desempeñarse en sectores que tradicionalmente están relacionados con los hombres. Cuando recién empecé a tomar lo que es el estodo y eso uno siempre tiene miedo, pero de a poco me fui acostumbrando con ella. Yo trabajaba en instalación eléctrica, pero no tenía la certificación. Eso fue por el cual yo decidí hacer este curso y fue una gran ayuda. Asistente de bodega con grúa, instalador eléctrico, soldador estructural, corte y confección fueron algunos de los cursos que se dictaron. Cada uno de ellos entregó la posibilidad a hombres y mujeres de iniciar sus propios emprendimientos. Es el inicio para un emprendimiento de un taller. Para mí fue una experiencia desde cero y maravilloso porque todas las demás se fueron perfeccionando. Yo empecé, me enseñaron desde agarrar la aguja, enhebrarla, hasta confeccionar, hacer moldes. El programa Capacitación en Oficios del CENSE permitió a cada uno de los beneficiados poder especializarse en áreas con pertinencia. Y estos empleos, la intención de esta política pública, esta capacitación, es que encuentren un empleo concreto y real. Se hicieron los vínculos con el mundo empresarial, vale decir, en el momento de hacer la práctica, muchos de ellos ya se están siendo visualizados como futuros trabajadores de estas empresas. Son principalmente personas en situación de vulnerabilidad los que accedieron a capacitaciones gratuitas, que ahora les ayudarán a encontrar nuevas opciones laborales. Gracias por ver el video.